¿Y cuánto falta para que se acabe el show? Mira esto. FALTA LO SUFICIENTE PARA QUE NUESTRO QUERIDO GREGORIO PERÑA QUE LE ENCANTA LA MÚSICA, TE DE CUMBLEAÑOS UNA BAILADA. UNA BAILADA. UNA BAILADA. PERO ES UNA BAILADA. A VER, SEÑOR DIRECTOR, PARA EL CUMBLEAÑO. YO SABE QUE ME IBA A HACER ESTO. YO TE ODIO, RONEL FIGUEROA. BAILA, BAILA. VEN PARA ACÁ. AL CENTRO. ESO. LOS QUIERO MUCHO. GRACIAS. TE QUERÍAMOS HABER UNA SORPRESA ESPECIAL POR TU CUMBLEAÑO. GRACIAS. DE VERDAD. VINIMOS TODOS. Y QUEREMOS HABER Y TE COMPARTA CON TU PÚBLICO, MARI. QUÉ COSA. ¿CÓMO TE SIENTES EN ESTE CUMBLEAÑO TAN ESPECIAL? UN AÑO MÁS VIEJA. ME SIENTO SUPERBIEN, ME SIENTO CONTENTA. ESTA NOCHE VOY A SENAR CON MI MAMÁ Y MIS HIJOS QUE SON LO MÁS IMPORTANTE EN MI VIDA. Y, BUENO, CON TODOS USTEDES GRACIAS, DE VERDAD. NO ME ESPERABA ESTO, PAPACITO. PAPACITO. UN MOMENTO. SI TUVIERAS QUE PIERRE UN DISEO, UN DESEO, EL DÍA DE TU CUMBLEAÑO, CUAL FUERA Y POR QUÉ? ARRONE, PERO TU ESTAS HOY ZAFADO. DÉJAME PENSAR. DÉJAME VER, DÉJAME VER. BUENO, QUE MIS TRES HIJOS SACAN BUENAS NOTAS EN LA UNIVERSIDAD. QUE LOS LLEVO A PASO DE CONGA. Y ME TIENEN QUE SE QUEDAR BIEN. OYE, MARI, LA VERDAD QUE ESTAMOS EMOCIONADOS. SIEMPRE TRATAMOS DE BUSCAR ALGO DIFERENTE PARA DARTE SORPRESA. PORQUE ES MUY DIFÍCIL SORPRENDER A MARI, DÉJAME DECIRLE. PERO BUENO, ESPECIALMENTE, QUE ESTABA AQUÍ GREGORIO, QUERÍA MOSTRARLO, PORQUE SABEMOS QUE ERES SUPER FAN DE ÉL. DE VERDAD. YO TUYO, AMOR. Y NO LO DESCUDIMOS ATA HOY. SI TE FUE SORPRESA. SI, ME ENCANTÓ, ME ENCANTÓ QUE VINIERA. EL TITI, IMAGINATE TÚ, QUE YO LO VEGO TODAS LAS NOCHES EN EL FINAL DEL PARAÍSO. ASÍ QUE, AHORA SÍ QUE SÍ. YO INSISTO, QUE QUIERO MÁS MÚSICA, Y QUIERO MÁS BAILE, Y QUIERO MÁS CELEBRACIÓN. Y QUE MUERDAS EL PASTEL. ES VERDAD. CUANDO CUANDO. ESPERATE, COMO ERA. LA 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 LA. LA 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 LA. MUERDE, MARI, MUERDE. MUERDO. CLARO. POR LA ESQUIDA, POR LA ESQUIDA. POR LA ESQUIDA. ESO. Y AHORA A BAILAR. A BAILAR. A BAILAR. ES PARA ACÁ. ES PARA ACÁ. ES PARA ACÁ. ES PARA ACÁ. LA 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 LA. LA 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 LA. ES UN PLACER. ES UN PLACER. ES UN PLACER. ES UN PLACER. QUE VENGA PRONTO DEVUEGO. QUE VENGA PRONTO DE VUEGO. QUE AHÍ SE ESCONDEN RESTOS DE NAVES Y SERES DE OTROS PLANETAS. Y SI NO, AL MENOS PASAR UN BUEN RATO CON PERSONAS QUE COMPARTA SU PASIÓN POR EL FENÓMENO EXTRATERRESTRE.